No tiene nada que ver con ese matazón de tu jefa. Yo le dejé mancítica, mancítica, ¿oyó? Déjenme hablarle a los contactos que tengo en la hacienda. Quítate la blusa. Porque primero tenemos que confirmar que Fernández está ahí. Patrón Ramón, ya vine para acá. Si está la jefa, le vamos a dar con todo. El ingeniero tuvo una reunión a puerta cerrada con los socios y acordaron lanzarse contra los huachicoleros. ¡Alto! ¡No se muevan! Para que la opinión pública deje de pensar en los muertos de los contenedores. Escazarme de este camino es mi destino. Escazarme de este camino es mi destino. Escazarme de este camino es mi destino. ¡Mar mar! ¡Ayuda al patrón! ¡Fuelate! ¡Ah! ¡No vas a! ¡Esta! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Llévatelo! ¡Ciérratelo! ¡Ciérratelo! Ya está. ¡Vamos! ¡Dámelos! Pa, usted está bien, loco. Aprende a decirse. Esta vieja no se raja. Oye, vamos. ¿Lo tienen que curar? ¿A del hospital o qué? Hospital ni madres, hay muchos cuicos, güey. Entonces, con el APA. ¿Seguro él sabe dónde? Ese güey quiere verme muerto. No le voy a dar gusto. ¿Dónde está, güey? Oye, vámonos. Tráeme unas chelas bien frías y unas viejas bien calientes. Eso no va a curar, güey. ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se duerma! ¡Espiértese! ¡Espiértese, papá! ¡Mírame, mírame! ¡Métales a ti! ¡Ey! ¡Papá! Pero entonces ya es un hecho. Mañana la vamos a poder enterrar. Sí, ya solicité el traslado. Hice los trámites pertinentes. Así que... Si Dios quiere, buenas. Mañana le daremos... Cristian a su cultura. Bendito sea Dios. ¿Y Ricas? Se quedó dormido. Sería importante que no deje de ir a la escuela. Eso... Eso le va a hacer muy bien. Entonces no se preocupe que aquí nos vamos a encargar de él. Y muchas gracias por todo, cura, por... A nombre mío y a nombre de todos, pues... Por encargarse de este desmadre, ¿no? No, por favor. Es... Es lo mínimo que podía hacer. De verdad. No hay problema. Encantado. Pues, les espero mañana, ¿sí? Nos vemos. Que estén bien. Sí. Ay, Dios mío. Ojalá Nuria alcance a llegar, ¿vale? Yo creo que a Diego le va a costar mucho trabajo hacerse la idea que no está la chévere. Ay, no todo. Ay, Diosito tanto. ¿Estás bien? ¿Para la hermanos, sí? ¿No te quieres? Chabeli. ¡Dios, chabeli! ¡Dios mío! ¿Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Taxi? A la central del norte, por favor. Sí. ¿Sabes qué, Nana? Yo creo que el guito ya no la va a librar, ¿eh? ¿Quién sabe, mija? Se me hace que es un hombre fuerte. Al menos a ti ya te debe una. Pues primero que la libre, que viva, salga vivito y coleando y nos cuente el desmadrito que se aventó. ¿Sabes qué? Párate aquí. Párate, párate, párate. Te voy a hablar a mi tía Ramón. Si para convencer a los medios de tu inocencia tienes que usar a tu nieta, hazlo. Que llore, que dé lástima. No quiero involucrar a Amanda en esto. No se trata de hacer lo que tú quieras. Se trata de hacer lo que hay que hacer. Pero no piensas contestar. ¿Quién es, eh? Lupe, pero ya que se las arregle sola. Bueno, ya sabes que tu cabeza está en el candelero, así que piensa bien lo que vas a hacer, Mateo. Me voy. Te acompaño, ¿no? ¿Entonces buitre no ha llegado? ¿Yo que no? ¿Estás sordo o qué? Mira, apa, le voy a pedir un favor. Bájenle dos rayitas a su pedo, ¿ok? Lo único que yo sé es que buitre se fue muy malherido. Sí, te oí. Te entendí claramente. Y pues no me da gusto. Ahora el que busca, encuentra. Ay, ya, por favor. Mire, si llega antes buitre a la hacienda, écheme una llamadita. De todos modos, nosotras lo vamos a seguir buscando. Es mucho mejor que lo encontremos nosotras y no los guachos. Si esos c*** lo encuentran, vamos a valer madre todos, incluido usted. Yo me voy a quedar aquí. ¿Qué estás loca? Váyanse a la hacienda. Si llega el buitre, me echan una llamada. Te aviso, Rosa, si vienes por mí. Cuídense. Te cuidas. Chihuahua. Si no llega Ramón a llevárselo, ese maldito hubiera abusado de la señora Fernanda. No. Eso del abuso son suposiciones tuyas, Patricia. Ah, suposiciones. Te estoy diciendo que entré al cuarto y estaba casi desnuda. No hizo otra cosa porque le faltó tiempo. Basta, Patricia. Aunque eso fuera cierto, no es lo peor que está pasando en este lugar, ¿de acuerdo? Es la segunda vez que le hablan al colombiano, ese que tienen contratado. ¡La drogan! Rubén, estudié enfermería porque quería ayudar a las personas, no para colaborar en una red de criminales. Ey, ey, ey. Baja la voz. No quiero. No me importa si me oye. No me importa nada. Así que me das tu palabra de que vamos a sacarla de aquí o no cuentas más conmigo y lo hago yo sola. Desde que explotó en las redes la noticia de que Isabel era tu nuera, la prensa no deja de ver con que te quiera entrevistar. ¿Y no podemos dar una lana para que se queden callados? Pues, tal vez algunos, pero no a todos, Mateo. Bueno, pues, entonces llama a los medios más importantes, les damos la entrevista y así Mauricio se queda tranquilo. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En tu recinto secreto? ¿Y en dónde más? Hasta en eso me dio en la madre, en la Isabel. Ay. Pero ahora, pues, no hay de otra. Ya inventaremos algo cuando volvamos al business. Mientras, llame a esos medios y hacemos la entrevista de una vez. Bueno, lo voy a arreglar yo para evitar a terceros, ¿no? Como quieras, pero hazlo, ¿no? Por acá. Benito. Cuida. ¿Qué pasó? No tenía dónde ir. Tiene que ayudarme. Usted es la única que le puede echar el paro. Échale la mano. Ey, Barbas, salte a ver que no nos estén guasando y que nos estén siguiendo. Te lo aseguro. ¿Qué pasa? No. No. Pronto vas a estar conmigo, mi hijo. Abuelo, fue una pesadilla, ¿verdad? Fue mi culpa. Mi mamá murió por mi culpa, abuelo. A ver, hija, no digas esas tonterías. Seguro viene a buscarme a México. Si no, ¿cómo terminó en ese contenedor, eh? Lo que pasa es que tu mamá tiene suerte para meterse en problemas. Es más, te aseguro que Diego tuvo que ver en esto. ¿Por qué, Diego? Porque ya te dije que es un tipo peligroso, es un delincuente. ¿Te acuerdas que te platiqué que él siempre estaba tirando cosas contra mí? Siempre estaba hablando mal de mí para meterme en problemas. Es más, no tengo ninguna duda que él haya tenido que ver con el robo de mis trailers. La verdad es que Diego no va a mi mamá. Era un amor muy egoísta. Además, si Diego te robó esos contenedores, ¿por qué metería a mi mamá allí, eh? Mira, no, no, yo no creo que él haya metido así literalmente a tu mamá en uno de los contenedores. Lo que pienso es que pues tu madre se dio cuenta de lo que él estaba haciendo y al tratar de detenerlo, ella quedó atrapada. Y imagínate este desgraciado quererme involucrar a mí en lo del tráfico de personas cuando él es el que lo está haciendo. Hola, amor. Hasta que llegas, tía. Pensé que ibas a dejar plantada. Ya te desantos que llegué, hombre, porque las cosas entre Mateo y los trailers no andan nada bien. Era una de esas que no te extrañen si nos meten al tambo a Mateo y a mí. Por favor, ayúdalo. Ya sabes que este cabrón me odia. Bueno, pero yo todavía soy su hijo, ¿qué no? Aunque de morrillo me abandonó, pues... Pues hágale el paro, hágame el paro a mí. Mira, te voy a explicar lo que va a pasar. Se va a levantar, se va a espabilar un poquito. En cuanto se dé cuenta en dónde está, nos va a cargar la fregada a los dos. Yo lo puedo llevar a otro lado. No lo puedo llevar al hospital. Se peleó con el apá. Y luego anda clavado con una morra que le salió el ex y, pues, para las pulgas de mi apá, pues, no se va a poder. ¿Qué morra? No, pues, creo que el pedo no es la morra, sino el vato que apareció con ella. ¿Quién? Creo que tú lo conoces. Se llama Diego Hidalgo. Oye, ¿esa Isabel causó más problemas muerta que viva? ¿A ti te traen jaque y mate igual que al Mateo? La tira los está siguiendo. Bueno, y el pobre de Diego es un desalmado sufriendo entre las calles. Oye, ya neta, ¿no te da gusto que morra ya no estés en este mundo? No, no. ¿Qué gusto me va a dar? Mira, cuando odias tanto a alguien y se te muere, te quedas con mucho rencor y con mucha venganza pendiente. Pues, no sé, ya que tú, pues, estarías celebrando. Mira, la única persona que me cagó el poder tener una vida medio normal ya está muerta, se le están tragando los gusenos. Pero Isabel puede seguir para ti, Circe. ¿A poco no le vas a buscar un final feliz? Ay, ¿con Diego? ¿Con ese güero desabrido? Qué asco, no, ya tengo gustos mejores, tía. Pero bueno, yo no vine a hablar de Isabel ni de Diego. ¿No? Vine a contarte que las cosas en casa de buitre cada vez están peor. Y me quiero independizar, quiero que te vengas conmigo y para eso necesitas dejar a Mateo. ¿A quién? ¿Qué culpa tengo? No mames. Nos hicimos a casa con él. Tía, tú sabes perfectamente que esa madre nunca va a pasar. Pues, si salimos bien librados de esta, a huevo que sí. Es lo único que quiero. Tengo mucha ilusión. Con la boda, ya sabes, torpedó. De ese chamaca, cuando veía yo los vestidos ahí en la lagunilla. ¿Sabes qué me sorprende? Que eres bien para los negocios. La gente te tiene miedo, pero te traen bien en... ¿Qué tanto te hará ese monstruo? Mira, tú y yo podríamos estar en la cima, tía. No. Para eso te contacté con el güey, tríazlo con él. No, con ese chaparrito cachetón. Está bien p*** loco, tía. Imagínate, tú y yo seríamos un p***. Mi madre es... Yo no voy a morir sola. Yo quiero a mi macho junto a mí. ¿Sabes qué? Mejor cambiamos a tema, Cersei, porque si no vamos a acabar de la greña. Oye, ¿sabías? José, lo tiene un hermano gemelo, güey. Tenemos que buscar a Ricas, traerlo con nosotros. Tú tienes razón. Diego te odia tanto que no va a dejar de fregarte la vida. O de lastimar a Ricas. Sí. Aunque sea sin querer. Mira, mi amor, yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para que Ricas se venga con nosotros a vivir. Tienes que hacer algo para que Diego ya no te siga hundiendo. Voy a hacer todo lo posible. Pero es que ese tipo es muy audaz, es muy astuto, se mete en todos lados. Yo trato de rehacer mi vida y aparece inmediatamente él para destruirme. ¿O él es tan injusto a todo lo que Diego te hace? Sí lo es. Pero ya basta, fíjate. Ahora me voy a defender. No voy a permitir que él siga haciéndonos daño. Voy a hablar con las autoridades para que lo hagan pagar por todos sus crímenes. Oye, abuelo, mira. Yo sé que nada en la vida me va a reír esa niña, pero quiero hacer algo por ella. Ella merece lo mejor. Sí. Por el hecho de haberte dado la vida a ti y a Enricasa, ella merece lo mejor. Que hagas lo que tú quieres para ella. A ver, tía, yo no sé cómo tú, siendo una mujer sumamente inteligente, te sigues tragando el choro que Joselito tiene un gemelo. Obviamente es Joselito. ¿Cuántas veces hemos falsificado papeles? Un acta de nacimiento te la consigo en tu casa. Bueno, así como que estuve presente en su último aliento, pues no, ¿verdad? Pero de que tu padre se lo iba a justiciar, sí, no tengo la menor duda. Me sacaron de los pelos porque andaba yo histérica. Mateo lo vio morir. Yo a Mateo no le creo ni madres. Te mandaron el cuerpo, no mames irse. Tú lo enterraste. Ese cuerpo llegó irreconocible, tía. Gaby no pudo haber matado a cualquier... A ver, hija, ¿tú crees que si Joselito estuviera vivo te dejaría ahí con el buitre si lo traías cacheteando las banquetas? No tenía ojos más que para ti. ¿Sabes? Hace unos días lo vi y creí que estaba loca. Pero hasta que no vea ese p... frente voy a saber si es Joselito, Jaimito, el gemelo. Consígueme la dirección. ¿Quién les dio mis datos? Bueno, ¿qué importa quién nos dio tus datos? Lo que importa es todo lo que podemos hacer si nos echas la mano, amigo. Aquí tienes un adelanto. Este es mi número personal y el correo a donde me deben de mandar los nombres que quieren en las credenciales. El otro número me lo borran y no quiero que me vuelvan a llamar a ese. ¿Estamos? Sí, sí, sí. No te preocupes. Gracias. Gracias. ¿Será de flam? Pues si acepto el dinero, está con nosotros. Mira, yo solo espero que el negocio del Mateito Corona este nos lleve a saber más acerca de Joselito, ¿eh? ¿Estás seguro que no te dijo nada más de nuestro hermano? A la ciudad, señor. Hermosillo, ¿pues qué andas oyendo? Necesito que lleves a mi nieta, a Hermosillo, a una iglesia porque le quiere regresar a su madre. La dejas ahí el tiempo que sea necesario. Claro que sí, señor. Pero pues ya. El buitre desapareció. Al parecer está herido, pero la policía no pudo agarrarlo. Digo, hasta ahorita esas son las noticias, se van actualizando a cada rato. ¿Todo bien? Sí, estoy esperando noticias de alguien con quien hablé hace ratito. Pendiente, Victoria. Voy a llevar a la señorita a mandar a la ciudad. Te aviso en dónde para que te encuentres con ella. Gracias.